Soy tu amiga, Masteña Minchan, desde el departamento de Cajamarca, Paraty, Perú. Mi número 26, y este tema, soy renacido. ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! Somos una empresa musical al servicio de nuestro folclor. Requinto Peruano Producciones Internacional. Y una vueltecita para bailar, y otra vueltecita para pasar. Una vueltecita para bailar, y otra vueltecita para lanzar. Sol he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, sola me quedaré. Sol he nacido, sola voy a vivir. Cuando me muera, sola me quedaré. No me aborrezcas, pronto me alejaré. La última copa, la tomaremos juntos. No me aborrezcas, pronto me alejaré. La última copa, la tomaremos juntos. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré. No me aborrezcas, pronto me alejaré. Lejos, muy lejos, para nunca volver. No me aborrezcas, pronto me alejaré. A tierras lejanas, para nunca volver. Y solo he nacido, sola me quedaré. Por culpa de esos hombros, mentirosos, traicioneros. Y salud, salud, para todos esos cerveceros. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré. Ya no te llamaré, ya no te buscaré. Ay, qué triste será, de ti me olvidaré No me aborrezcas, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca ver No me aborrezcas, pronto me alejaré La última noche pasaremos juntos Lejos, muy lejos, yo me iré A tierras lejanas me marcharé De mi memoria te sacaré Nunca más te recordaré Lejos, muy lejos, yo me iré A tierras lejanas me marcharé De mi memoria te sacaré Nunca más te recordaré Y gracias Efraín Toledano Requinto Peruano Internacional John Leiva Producciones Jota Jotita Alexis Alarcón Sí, así ¿Y dónde están esos solteros? Y arriba en las manos Arriba en las manos De Requinto Peruano Producciones Internacional Papi, la cadera Cintura, cintura Y luego están Y luego están Para mis padres tan hermosos En el departamento de Cajamarca Justina Cusquiz Iván Juan Minchán Portal Academia de Canto y Música ¡Requinto peruano! Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales cumpliendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del requinto peruano Nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano Además, aprende a tocar guitarra acústica bajo electrónico, teclado, percusión y animación Ubícanos en Plaza 2 de Mayo Número 60, segundo piso Oficina Número 1, Cercado de Lima Al final del curso te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados Separa tu matrícula con anticipación Las vacantes son limitadas Informes al 982-088-878 976-642-574 934-119-483 Academia de Canto y Música Recinto Peruano Recinto Peruano Recinto Peruano Recinto Peruano Recinto Peruano ¡Oh!